Con el objetivo de que las personas facilitadoras judiciales conozcan sobre los nuevos procedimientos que se aplicarán en materia civil en el Poder Judicial, se llevó a cabo una capacitación con los líderes comunales de Buenos Aires y Pérez Celedón. Dicha capacitación tuvo un total de 18 personas y fue impartida por la jueza civil Carol Solano Ramírez en los Tribunales de Justicia del Valle del General. En la capacitación se comentó sobre las principales implicaciones de la nueva reforma procesal civil que entrará en vigencia el próximo 8 de octubre. Según destacó Luis Barbosa Valverde, facilitador judicial de Cajón de Pérez Celedón, esta actividad es muy beneficiosa porque les permite tener conocimientos para poder brindarle a los vecinos que piden asesorías en temas judiciales un mejor servicio. Por su parte, María de Italia Navarro, facilitadora judicial de San Pedro de Pérez Celedón, indicó que ser facilitadora judicial es un orgullo porque sirven a la comunidad y estas capacitaciones sirven también para tener un mayor conocimiento para ayudar a los vecinos de sus respectivas zonas. Para la jueza Carol Solano, con esta capacitación se pretende que las personas facilitadoras conozcan el trámite de la nueva reforma procesal civil y puedan brindar información oportuna al usuario y a la usuaria. La actividad estuvo a cargo de la Comisión de Jurisdicción Civil y el equipo de implementación de la reforma procesal civil, liderados por el magistrado William Molinari, en coordinación con la Comisión Nacional del Mejoramiento para la Administración de Justicia, la Escuela Judicial, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.